En República Dominicana en los últimos años, uno de los grandes enemigos de nuestro béisbol se llama fatiga extrema. Peloteros que se le impide comenzar jugando en nuestro béisbol y que hay que pedir un perdón o un permiso. ¿De qué se trata realmente la fatiga extrema que tanto ha atentado con el nivel competitivo y la participación de los jugadores nativos, jóvenes prospectos y algunos que otros estelares del béisbol mayoritario? Juan Francisco Pueyo Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, nos da una explicación al respecto. Bueno, fíjate, déjame empezar por donde debe hacerse. Antes de lo que se conocía, o se conoce todavía, el convenio con el vendedor organizado, que es en República Gris, lo que existía en los años 70 y creo que estuvo ahí hasta que yo fui presidente de la liga dominicana de béisbol en los años 80, y si usted lo llamaba el contrato dual, frente a Juan Arturo, el contrato dual no era más que se hacían dos contrarios, uno en español y otro en inglés. Y me estoy refiriendo a las ligas infernales. El jugador que llegaba, tanto que perteneciera o no a una organización de las grandes ligas, firmaba en este caso el contrato dual por el rey un periodista en español. Y el jugador, y el jugador que pertenecía a un equipo de las grandes ligas, firmaba el contrato en español y un contrato en inglés. Eso cambió ya a partir de cuando se empezó a formalizar lo que era ese convenio con lo que le llaman el vendedor de las grandes ligas. Y se hizo el uniforme contrato, ya era un solo contrato en inglés. Claro está que hay jugadores que no pertenecen a MLB y ellos no tienen la obligación de firmar ese contrato uniforme. A partir de ahí entonces ya, incluso que yo trabajé en la redacción de ese contrato, en sus inicios, todavía en esa oportunidad no existía la partida de frente. La partida extrema es una cláusula que si mi memoria no me falla, debe estar desde hace probablemente unos 15, me puedo equivocar más con unos años, quizás unos 15, 16, 17 años.